¿Tienen los centros escolares instrucciones claras sobre los criterios de evaluación? ¿De cómo se va a garantizar, aunque sean mínimamente, que con esos criterios subjetivos de evaluación sean equitativos y no haya diferencias entre centros escolares e incluso entre comunidades autónomas? ¿Con esas instrucciones es usted consciente de que hace responsable a los centros educativos de una posible vulneración de la legalidad vigente? ¿Dejan la responsabilidad de esa evaluación final a los profesores, sin ningún examen? Les recuerdo que los títulos son nacionales y, por enésima vez, se volverán a producir desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras. Solo los que, como usted y su Gobierno, promueven la malentendida igualdad sin esfuerzo y sin mérito, se les puede ocurrir gritar a los cuatro vientos para que se enteren todos los alumnos que la tercera evaluación no va a bajar la nota. ¿Sabe qué ha conseguido con eso, según me transmiten muchos docentes? Desmotivación, señor Marzá. Los que estaban trabajando habían bajado la guardia y otros han empezado a pasar de todo. Enhorabuena, señor conseller. Evidentemente, nadie podía proveer esta situación, pero ahora ya sabemos que puede ocurrir. Es primordial obtener un listado de todos los alumnos por centro escolar para ver en qué condiciones pueden acceder a Internet y si tienen soportes digitales. ¿Tiene usted millones de sobra para ayudar a esto? Si deja de subvencionar la imposición lingüística, sus políticas adoctrinadoras, un montón de cosas superfluas que paga su consellería y no solo su consellería, sino toda la Generalitat, algunas veces negociado sin publicidad aparece. Si añadimos toda la grasa inútil del Consejo, como digo, consellería, vicepresidencias, asesores, ¿cómo estaría la educación? ¿Podríamos tener a todos los alumnos y a todos los centros escolares dotados tecnológicamente para casos como esto? Nos hablan también de agrupar el próximo curso de asignaturas por áreas. Supongamos que en un área se agrupan lengua y literatura castellana, lengua y literatura valenciana e historia. ¿En qué lengua se va a vehicular ese área? Me imagino, porque lo que no ha cambiado esta situación, que ha cambiado todo lo demás, es su intento de imponer su valenciano, su catalán, aprovechando cualquier resquicio. ¿Por qué un alumno de primero de la ESO, si en su proceso de matriculación no marca ninguna lengua prioritaria, se le pone por defecto el valenciano?